Una situación enojosa, estimado amigo, de las muchas que ocurren en el sistema público de salud, en el sistema IPS. Un ciudadano de la tercera edad se encuentra internado en el IPS y tenía que haber sido sometido a cirugía y esta es la tercera ocasión en que le suspenden la cirugía. Además, los familiares están denunciando otras irregularidades y están pidiendo una respuesta de los médicos responsables de la situación. El pasado 24 de diciembre, don Martín Peña, de 75 años, sufrió un accidente al caer de la cama que se encontraba en su dormitorio. El hombre no puede movilizarse por sus propios medios y a consecuencia de su avanzada edad, terminó sufriendo una fractura en la cadera. Debido a esto, tuvo que quedar internado de urgencia en el Hospital Central del IPS. Según la denuncia realizada por sus familiares, a pocos días de cumplirse un mes de su internación, la cirugía a la cual tiene que ser sometida el paciente ya fue suspendida en cuatro oportunidades. En esta última ocasión que se registró el día de ayer, los familiares se llevaron la desagradable sorpresa luego de que don Martín haya permanecido prácticamente un día en la sala de cirugía sin concretarse la intervención. Al buscar una explicación con los médicos tratantes, la respuesta fue nula según la denuncia. Ayer él estuvo en la lista para ser operado hoy, estuvo en el segundo lugar, yo tenía mucha esperanza, como que estando en el tercer o cuarto nadie le toca el turno de entrar en quirófano y como él estaba en el segundo yo estaba muy contenta. Le llevaron a las ocho de la mañana y a las dieciséis y cuarenta le bajaron y yo estaba muy feliz porque le he visto del todo soñoliento, así le bajaron los licenciados, no sé si son licenciados o no, los camilleros le bajaron. Yo le pregunté al camillero por qué mi papá no se operó, me dijo nosotros no te podemos dar esa información y para mí eso es indignante. Hace 26 días también que estoy perdiendo mi día laboral, entonces para mí es una situación ya prácticamente desesperante, porque acá no me dan respuesta. Además de lo ocurrido, también señalaron la falta de insumos y medicamentos para los pacientes, que genera un gasto elevado para los familiares. Prácticamente no hay nada, es demasiado triste. ¿Tenés que pagar por todo? Todo, justamente acá me estoy bajando a volver a comprar un equipo de Evolutrol y no es la primera vez que nosotros ingresamos acá, estoy comprando las cosas. Hasta los tarritos para análisis de orina uno tiene que comprar. La familia de Don Martín espera una pronta respuesta por parte de los médicos responsables para que pueda ser operado.